Del 24 al 26 de mayo de 2017 se desarrollará en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua, Unan Managua, la primera jornada de internacionalización Amistad de los Pueblos, un espacio que permitirá promover la internacionalización, generar el diálogo y la interacción entre exbecarios y aspirantes a los diferentes programas de movilidad académica. Asimismo, incentivar el aprendizaje de idiomas y culturas extranjeras en la comunidad universitaria. El cierre de esta jornada se realizará el 15 de junio con un derroche cultural en el Auditorio Fernando Gordillo Cervantes a partir de las 8 de la mañana. Primera jornada de internacionalización Amistad de los Pueblos.